Si eres mujer y quieres saber cuáles son los mejores tratamientos para la alopecia androgenética femenina, incluida la alopecia difusa, tienes que ver este vídeo. A pesar de lo que digan algunos supuestos expertos, la alopecia androgenética es la causa más común de alopecia tanto en hombres como en mujeres. Este tipo de alopecia se traduce normalmente en un adelgazamiento progresivo, miniaturización y posterior pérdida de cabello en las áreas afectadas por la alopecia. Ahora bien, la alopecia androgenética no es tan frecuente en mujeres como lo es en hombres. Por ejemplo, en este estudio de 2017 que analizó a 535 mujeres y 419 hombres, el 67% de hombres y el 24% de mujeres tenía alopecia androgenética. Diferentes estudios sugieren que la prevalencia de la alopecia androgenética es del 50% en hombres caucásicos o de raza blanca o indoeuropea y del 19% en mujeres caucásicas. También es relevante destacar cómo en mujeres esta pérdida de pelo se da con más frecuencia después de la menopausia. Concretamente, esta alopecia afecta aproximadamente al 50% de las mujeres posmenopáusicas y es que esta alopecia afecta en este mismo porcentaje a los hombres mayores de 50 años, por lo que podemos decir que a medida que los hombres y las mujeres se hacen mayores, mayor es el riesgo de sufrir alopecia androgenética. Evidentemente, la causa de la alopecia androgenética femenina es genética. Lo que ocurre es que antes de la menopausia las mujeres están más protegidas contra la alopecia androgenética porque producen más estrógenos que los hombres y a partir de la menopausia baja la producción de hormonas femeninas y aumenta el riesgo de perder pelo por la alopecia androgenética. A pesar de esto, aproximadamente el 13% de las alopecias femeninas se dan en mujeres premenopáusicas. En estos casos, a veces se puede encontrar algún tipo de alteración hormonal, como el síndrome del ovario poliquístico, una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Estas son las dos causas más frecuentes de empeoramiento de la alopecia androgenética femenina, pero recuerda que estos son factores externos que empeoran la alopecia, no son las causas que, como digo, son genéticas, dependen de tus genes. Veamos ahora cuáles son los principales patrones de la alopecia androgenética en mujeres. Primero tenemos la pérdida de pelo en forma de árbol de navidad. Esta es probablemente la forma de alopecia androgenética más frecuente en mujeres. Consiste en un ensanchamiento progresivo de la raya media del cabello, que comienza en la zona más cercana a la frente y mejora hacia la coronilla. En estos casos, la zona más pobre en densidad es justo la zona frontal donde empieza la raya del cabello. En segundo lugar, tendríamos la alopecia en forma de corona. En este caso, la pérdida de cabello se produce de forma homogénea por toda la parte superior de la cabeza, una zona similar a la que delimitaría una corona o una gorra. En estos casos, la pérdida de pelo es difusa prácticamente por igual en toda la zona. Y las mujeres que la sufren se suelen quejar de que su pelo clarea porque se entrevé el cuero cabelludo. En tercer lugar, tendríamos las alopecias difusas, parecidas a la pérdida en corona, pero que afectan a toda la cabeza. En estos casos no hay un patrón definido porque las mujeres que sufren este tipo de alopecia pueden tener clareos tanto en la frente como en la nuca o en los laterales. Hay que destacar que estos casos son los menos frecuentes dentro de la alopecia femenina. En cuarto lugar, tendríamos la pérdida de pelo masculina y es que las mujeres pueden tener un patrón de pérdida de pelo muy parecido al de los hombres, focalizado tanto en las entradas como en la coronilla. La escala más famosa para la alopecia femenina es la escala de Lethwick, publicada en 1977, donde tenemos solo 3 grados de alopecia. Como apuntan diferentes autores, esta escala presenta un problema importante y es que el primer grado de la escala de Lethwick es un grado bastante avanzado y se deberían aumentar los grados para poder diagnosticar y tratar a tiempo este tipo de alopecia antes de que la pérdida de pelo sea evidente, como lo es en el grado 1 de la escala de Lethwick. Por todo esto, es realmente importante realizar un diagnóstico precoz en la alopecia androgenética femenina. Más si cabe cuando multitud de dermatólogos de distintos países apuntan que las mujeres suelen ir más tarde a la consulta médica que los hombres, en parte porque sigue arraigado en la cultura el mito de que, a diferencia de los hombres, las mujeres no pueden perder pelo a no ser que sea derivado de un tratamiento con quimioterapia. Además, es realmente importante realizar un correcto diagnóstico médico para descartar tener otro tipo de alopecia, como la alopecia frontal fibrosante, que es otro tipo de alopecia cicatricial androgenética. La única forma de saber 100% seguro si tienes una alopecia u otra es mediante una tricoscopia. Pasemos a ver cuáles son los mejores tratamientos para la alopecia androgenética femenina. En primer lugar, tenemos que hablar sobre minoxidil tópico y es que este es el único tratamiento aprobado por la FDA para tratar la alopecia femenina. Los primeros estudios sobre minoxidil tópico en mujeres se enfocaron en la concentración al 2%, como este estudio al autorizado controlado con placebo de 1994, que analizó a 308 mujeres durante 32 semanas. En este estudio, la evaluación del investigador determinó que el 13% de las mujeres que usaron minoxidil al 2% experimentaron un crecimiento de pelo moderado y el 50% experimentaron un crecimiento de pelo leve, datos significativamente mejores que los obtenidos con el placebo, que fueron un 6% y un 33% respectivamente. Por lo que sí, estos primeros estudios demostraron que minoxidil al 2% era efectivo. ¿Pero es esta la concentración óptima de minoxidil? Otro estudio autorizado controlado de doble ciego de 2004 analizó la eficacia y la seguridad de minoxidil al 2%, minoxidil al 5% y una solución de placebo durante 48 semanas en 381 mujeres con alopecia androgenética de entre 18 y 49 años. En este estudio, las dos concentraciones de minoxidil demostraron ser más efectivas que el placebo, siendo la concentración al 5% significativamente más efectiva que la concentración al 2%. Por lo que sabemos que igual que sucede en hombres, la concentración de minoxidil al 5% es más efectiva que la concentración al 2%. Y si te lo estabas preguntando, sí. Como apunta este estudio de 2011 y este otro estudio de 2014, minoxidil en espuma al 5% también es efectivo para tratar la alopecia femenina, siendo la eficacia de minoxidil en espuma al 5% aplicado una vez al día similar a minoxidil al 2% aplicado dos veces al día. Además, sabemos que aplicar minoxidil al 5% dos veces al día es mejor que usarlo una vez al día. Pero, ¿qué ocurre si minoxidil al 5% no es efectivo en tu caso? Es importante destacar que la mayoría de la gente que no responde bien a minoxidil tópico es porque tiene una baja actividad de la enzima sulfotransferasa en los folículos, enzima encargada de transformar minoxidil en su forma activa, sulfato de minoxidil. Pues bien, un estudio de 2016 analizó la eficacia de minoxidil al 15% en mujeres consideradas como no respondedoras a minoxidil al 5%. Los autores de este estudio hipotetizaron que al aumentar la dosis de minoxidil tópico aumentaría el número de respondedores a minoxidil. Y así fue. Tras las 12 semanas que duró el estudio, el 60% de las mujeres analizadas experimentó un aumento significativo en el recuento del cabello en el área objetivo. Otra alternativa interesante para aumentar la eficacia de minoxidil tópico en pacientes que no responden bien a este tratamiento es el uso de la crema de tetanoína. En este estudio de 2019, el 43% de pacientes que tenían una baja actividad de la enzima sulfotransferasa folicular se convirtieron en respondedores a minoxidil tras tan solo 5 días de aplicación de la crema de tetanoína. Este estudio es realmente interesante porque demuestra que la crema de tetanoína puede aumentar la actividad de la enzima encargada de transformar minoxidil en su forma activa, sulfato de minoxidil. Ahora toca hablar de todos los tratamientos que podrían ser efectivos para tratar la alopecia femenina pero que no han sido aprobados por la FDA para este propósito. En primer lugar tenemos que hablar de minoxidil oral, el fármaco de moda para tratar la alopecia. Como apuntan los autores de este estudio, la gran ventaja de minoxidil oral sobre minoxidil tópico es que a los pacientes les resulta más fácil ser constantes con el tratamiento debido a lo tedioso que resulta usar minoxidil tópico sobre todo en mujeres que tienen el pelo largo. Pero ¿qué hay acerca de la eficacia de este tratamiento? Un estudio de 2020 que no fue revisado por pares analizó la eficacia de un miligramo de minoxidil oral y minoxidil tópico al 5% aplicado una vez al día en 50 mujeres con alopecia androgenética. En este estudio las mujeres que usaron minoxidil oral experimentaron un aumento en la densidad total del cabello del 12 por ciento frente al 7,2 por ciento que experimentó el grupo que usó minoxidil tópico. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Por otro lado, un estudio de 2023 analizó a 23 hombres y 42 mujeres con alopecia androgenética que usaron minoxidil tópico al 5% o un miligramo de minoxidil oral al día durante seis meses. A diferencia del estudio anterior, este sí fue un estudio ciego donde los investigadores analizaron los resultados y las fotografías de los pacientes no sabían a qué grupo correspondían dichos resultados. Pues bien, en este estudio tanto los grupos de minoxidil oral como minoxidil tópico mostraron un aumento significativo en el diámetro del cabello tras seis meses de tratamiento. En este caso, la mejora fue ligeramente mejor en el grupo de pacientes que usó minoxidil tópico, aunque de nuevo no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Los autores del estudio concluyeron que aunque minoxidil tópico tiene un mejor efecto terapéutico general que un miligramo al día de minoxidil oral, la diferencia entre los dos grupos no fue estadísticamente significativa, por lo que un miligramo de minoxidil oral puede ser tan eficaz y seguro como minoxidil tópico al 5% en la alopecia femenina y masculina. En cuanto a esta seguridad equiparable de ambos fármacos, hay que destacar las exclusiones que realizó este estudio. Es decir, minoxidil oral puede ser igual de seguro que minoxidil tópico salvo en pacientes hipersensibles a minoxidil, pacientes con antecedentes de enfermedades sistémicas graves como enfermedad renal, cardiovascular y hepática, pacientes con antecedentes de hipotensión o hipertensión y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Estos pacientes fueron excluidos en este estudio, por lo que con los resultados de este estudio no sabemos si minoxidil oral es igual de seguro en este tipo de pacientes. Otro estudio publicado en abril de 2024 analizó la eficacia de 5 miligramos minoxidil oral contra minoxidil tópico al 5%. Este estudio de doble ciego al autorizado controlado con placebo analizó a 68 pacientes durante 24 semanas. Pues bien, según los resultados de este estudio, de nuevo, no hubo diferencias significativas entre ambos tratamientos. Y como concluyen los investigadores del estudio, a pesar de las expectativas de una enorme superioridad de minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética, hasta ahora este tratamiento no ha demostrado de forma inequívoca ser superior a minoxidil tópico en hombres o en mujeres. Por otro lado, tenemos tres informes de casos recientes de pacientes que han experimentado efectos secundarios graves por el uso de dosis bajas de minoxidil oral. El primero de todos, un informe de 2022, donde una mujer de 40 años con alopecia androgenética sufrió un derrame pleural y pleicárdico derivado del uso de 0,25 miligramos diarios de minoxidil oral durante tan solo tres semanas. Por otro lado, en una carta al editor de la revista publicada en 2022, cuatro doctores relacionan este caso con otro caso donde otra mujer sana sufrió un derrame pleicárdico a las pocas semanas de empezar el tratamiento con 1,25 miligramos de minoxidil oral para la alopecia androgenética. Esta mujer experimentó dificultad para respirar, incomodidad al respirar en posición supina, dolor en el pecho, mareos e hinchazón en las piernas. La evaluación del paciente reveló edema con fobia en las piernas y la ecografía mostró colecciones líquidas en el corazón. En otra carta al editor de la revista publicada en 2022, otros cuatro doctores relacionan el caso de la mujer de 40 años con el caso de un hombre atlético de 52 años que sufrió pleicarditis y edema periférico tras dos semanas de uso de 2,5 miligramos diarios de minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética. Como ves, existe evidencia que sugiere que el uso de dosis supuestamente bajas de minoxidil oral puede reportar efectos secundarios realmente graves, por lo que sí, minoxidil oral puede ser mucho más cómodo de usar, sobre todo en mujeres y hombres que tienen el pelo largo, pero no ha demostrado ser más efectivo y puede reportar efectos secundarios realmente graves. Es realmente importante que si decides usar este fármaco lleves un correcto seguimiento médico realizado por un cardíolo. Ahora toca el turno de finasteride y dutasteride oral, los famosos inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa, la enzima encargada de transformar la testosterona en DHT. Y es que si tienes alopecia androgenética es porque tienes folículos sensibles a la DHT y tienes DHT en tu cuero cabelludo. Lo primero que tienes que saber es que como sugiere este estudio publicado en el 2000, el uso de un miligramo de finasteride oral en mujeres posmenopáusicas podría no ser eficaz. Ahora bien, tenemos evidencias encontradas, puesto que este estudio de 2014 que analizó a 120 mujeres sugiere que el uso de 1,25 miligramos diarios de finasteride oral durante tres años mejoró el grosor del pelo y detuvo el avance de la alopecia. Este estudio en particular es realmente interesante porque analizó la eficacia de 1,25 miligramos de finasteride oral y 0,15 miligramos de dutasteride oral en dos grupos diferentes de mujeres, mujeres menores de 50 años y mujeres mayores de 50 años con alopecia androgenética. En ambos grupos de edad, ambos tratamientos demostraron ser efectivos, teniendo una eficacia similar, aunque siendo dutasteride mejor que finasteride en el grupo de mujeres de menos de 50 años. Por otro lado, un estudio de 2013 que analizó a 40 mujeres durante 18 meses demostró que el tratamiento con 5 miligramos al día de finasteride oral es eficaz y seguro en mujeres posmenopáusicas con alopecia androgenética en ausencia de signos clínicos o del laboratorio de hiperandrogenismo. Como apunta esta revisión de 2022, finasteride tópico también podría ser un tratamiento interesante para la alopecia femenina, que es que la concentración al 0,25% ha demostrado tener una eficacia equiparable a un miligramos al día de finasteride en hombres. Si en tu caso estás embarazada o estás buscando quedarte embarazada y quieres saber qué efectos puede tener el uso de finasteride o dutasteride durante el embarazo y la lactancia, no te preocupes porque lo explico al final del vídeo. Además de miocidil, finasteride y dutasteride, existen otras alternativas que se están estudiando actualmente que podrían ser interesantes para tratar la alopecia femenina, pero cuya investigación está actualmente en pañales. En este sentido, necesitamos que se realicen ensayos clínicos de doble ciego alatorizados controlados con placebo que confirmen los resultados de los estudios que vamos a ver. En primer lugar tendríamos el acetato de ciproterona. En un estudio de 2005 que analizó a 80 mujeres con alopecia androgenética, el 88% de los pacientes consiguió detener o mejorar el estado de su alopecia. Ahora bien, este no fue un ensayo alatorizado controlado. Los resultados de este estudio fueron similares a los resultados de este otro estudio de 2014, donde 29 de 35 mujeres analizadas lograron detener el avance de su alopecia. En segundo lugar tenemos que hablar de la espironolactona. Como apunta esta revisión de 2023 que compiló resultados de 65 hombres y 553 mujeres, tanto las formulaciones tópicas como orales han demostrado ser efectivas, pero la formulación tópica tiene menos efectos secundarios y se puede usar sin problemas en hombres y en mujeres. Además, la espironolactona demostró ser más eficaz en combinación con minoxil tópico o minoxil oral. Por último, hay que mencionar a la bicalutamida oral, y es que este estudio de 2020 que analizó a 44 mujeres con alopecia androgenética sugiere que este tratamiento podría ser efectivo. De nuevo, hay que destacar que necesitamos estudios clínicos que corroboren la eficacia y la seguridad de la bicalutamida y de los otros compuestos que acabamos de ver. Evidentemente, lo ideal sería tener más estudios clínicos sobre todos los tratamientos, pero sobre todo sería interesante en el caso de estos tres compuestos para poder confirmar tanto su eficacia como su seguridad. Finalmente, como sucede en el caso de los hombres, si ningún tratamiento es efectivo, en tu caso la última alternativa es el injerto de pelo. Si pensabas que esta no era una alternativa para las mujeres, sí lo es. Y como lo prometido, es deuda si quieres saber qué dice la ciencia sobre los efectos del uso de friasteride y dutasteride antes y durante el embarazo, tienes que ver este vídeo de aquí.